La gran batalla se está acercando Para la guerra del juicio final Con el jinete del caballo blanco Vendrá la tierra muy pronto a pelear Y la iglesia que estaba con Cristo Hacia la tierra también bajará Con sus millares, millares de ángeles A presenciar la batalla final Con sus millares, millares de ángeles A presenciar la batalla final Una gran voz se oirá en el espacio El gran anuncio del rey celestial Vengan las aves de todos los géneros Al gran banquete que el rey les dará Oremos todos amados hermanos Por ese pueblo escogido de Dios Que pronto estén en ese lugar santo Para esperar esa gran salvación Pues en el monte de los oligos Y Salvador con su pueblo estará Con sus vestidos teñidos de sangre Que el enemigo le salpicará Con sus vestidos teñidos de sangre Que el enemigo le salpicará Una gran voz se oirá en el espacio El gran anuncio del rey celestial Vengan las aves de todos los géneros Al gran banquete que el rey les dará Una gran banquete que el rey les dará Música 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 Una boda se está preparando En el trono del Dios de los cielos Y esa fiesta será en el espacio Y mi Cristo será el primero De tener esa fiesta en el aire Y estaremos con Cristo en el cielo Música Música El apóstol lo dijo muy claro Que mi Dios todo ha preparado Y la iglesia se encuentra gozosa Esperando de Dios el llamado Para irse con Cristo en las nubes Y vivir para siempre a su lado Música Primera de Tesalonicenses 4.17 dice Porque el Señor mismo con voz de mando Con voz de arcángel y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes del aire Y así estaremos siempre con el Señor ¡Aleluya! Música El apóstol lo dijo muy claro Que mi Dios todo ha preparado Y la iglesia se encuentra gozosa Esperando de Dios el llamado Para irse con Cristo en las nubes Y vivir para siempre a su lado Música 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 ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con guardar la palabra de Dios en su corazón? Música ¿Con qué limpiará el joven su alma? Música Si acepta a Cristo como su salvador Música Y aunque se amantone jabón sobre su cabeza Música Su alma en pecado estará Música Solo con la sangre de Cristo Música Su alma limpia estará Música Y aunque se amantone jabón sobre su cabeza Música Su alma en pecado estará Música Solo con la sangre de Cristo Música Su alma limpia estará Música Música En mi corazón he guardado tus dichos Música Para no pecar contra ti mi Señor Música Música Y si yo sigo la senda de Cristo Música En su nombre seré vencedor Música Música Y aunque se amantone jabón sobre su cabeza Música Música Su alma en pecado estará Música Solo con la sangre de Cristo Música 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 Su alma limpia estará Música 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 A todo el pueblo cristiano le quiero testificar Que Cristo me ha levantado con poder y autoridad Pa' predicar el mensaje, mensaje de libertad Yo a mi Cristo alabaré, su nombre yo exaltaré Donde quiera que yo vaya, su palabra llevaré Yo a mi Cristo alabaré, su nombre yo exaltaré Donde quiera que yo vaya, su palabra llevaré Si quieres la vida eterna Mi Cristo a la puerta está, para poder libertarte Del yugo de Satanás Entrégate ahora a Cristo Solo Él te puede salvar Yo a mi Cristo alabaré, su nombre yo exaltaré Donde quiera que yo vaya, su palabra llevaré Yo a mi Cristo alabaré, su nombre yo exaltaré Donde quiera que yo vaya, su palabra llevaré Que yo vaya, su nombre yo exaltaré Yo a mi Cristo alabaré, su nombre yo exaltaré Donde quiera que yo vaya, su nombre yo exaltaré Cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud Llevaba su gran destino La Nueva Jerusalén Tierra de mucho fruto Tierra de mucho bien Tierra que está fluyendo El trigo, la leche y miel Tierra de mucho fruto Tierra de mucho bien Tierra que está fluyendo El trigo, la leche y miel Nosotros que ya salimos Del yugo de Satanás También vamos de camino A esa santa ciudad Ciudad donde mora Cristo La Nueva Jerusalén Tierra de mucho fruto Tierra de mucho bien Tierra que está fluyendo Tierra que está fluyendo El trigo, la leche y miel Tierra de mucho fruto Tierra de mucho bien Tierra que está fluyendo El trigo, la leche y miel Tierra que está fluyendo 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 Una nube negra está cubriendo a este mundo El modernismo sigue creciendo sin vacilar Por eso Cristo llama a su iglesia que vaya al campo Y que predique el evangelio de salvación Cristo te llama, te necesita, amado hermano No te detengas, el tiempo es corto Y hay que llevar La voz de alerta por los campos Y las ciudades Ir proclamando que el rey de gloria pronto vendrá Los tiempos confirman las profecías Que fueron dichas Que las señales en este mundo Viéndose estar De que mi Cristo lleve a su iglesia hasta los cielos Donde estaremos con Jesucristo por la eternidad Cristo te llama, te necesita, amado hermano No te detengas, el tiempo es corto y hay que llevar La voz de alerta por los campos y las ciudades Ir proclamando que el rey de gloria pronto vendrá Eran, te dicen, amado hermano Verás bien, amado hermano De ocho años era Josías cuando comenzó a reinar Era un niño valiente que a Dios quiso agradar Derribando los altares de acera y de bal De la boca de los niños fundó Dios su fortaleza Pa' avergonzar a los sabios, a los sabios de la tierra De la boca de los niños fundó Dios su fortaleza Pa' avergonzar a los sabios, a los sabios de la tierra ¡Ay, ay, ay! Así merecido que lo dice un niño, un niño del Señor De ocho años era mi vida cuando comencé a cantar Con la voz que Dios me ha dado, a Cristo voy a exaltar Adorando al Rey de Reyes, porque a Él quiero agradar De la boca de los niños fundó Dios su fortaleza Pa' avergonzar a los sabios, a los sabios de la tierra De la boca de los niños fundó Dios su fortaleza Pa' avergonzar a los sabios, a los sabios de la tierra ¡Sí, señor! Hay una expresión muy linda que llevo dentro de mi alma, la dice el niño y el joven, y hasta el anciano la canta. Todos aquí conocemos la expresión que me refiero, es la palabra aleluya, que la cantan los que van al cielo, es la palabra aleluya, que la cantan los que van al cielo. Que me critiquen, que me persigan, que digan de mi lo que quieran, porque mi copa rebosa, soportaré todo esto, aunque mi cuerpo torture, pero no soportaré, que me quiten decir aleluya, pero no soportaré, que me quiten decir aleluya. Dicen que estamos locos, que no tenemos cultura, aunque esto sea locura, de esa locura yo quiero, pero los hijos de Dios, tenemos el privilegio, y es que nuestro manicomio, es el reino de los cielos, que me critiquen, que me persigan, que digan de mi lo que quieran, porque mi copa rebosa, soportaré todo esto, aunque mi cuerpo torture, pero no soportaré, que me quiten decir aleluya. Pero no soportaré, que me quiten decir aleluya. que me quiten decir aleluya. A ti, que habitas en el cielo, a ti, elevo mi oración. Me postro ante tu presencia, escucha, Señor, mi oración. Si mi pueblo se humillare y dejaré de pecar Yo escucharé sus quejas y les voy a perdonar Si mi pueblo se humillare y dejaré de pecar Yo escucharé sus quejas y les voy a perdonar Si quieres platicar con Cristo Si quieres adorar a Dios Te invito a que dobles tus rodillas Y eleva a Dios tu oración Si mi pueblo se humillare y dejaré de pecar Yo escucharé sus quejas y les voy a perdonar Si mi pueblo se humillare y dejaré de pecar Yo escucharé sus quejas y les voy a perdonar Yo escucharé sus quejas y les voy a perdonar Si mi pueblo se humillare y dejaré de pecar No a nosotros, oh Dios, no a nosotros Pues solo tuya es la gloria por los siglos de los siglos Cuando estoy con tu pueblo La alabanza es para ti Porque para siempre es tu misericordia Honra y honor son del Señor Yo solo soy instrumento que le alabo Con mi voz Porque para siempre es tu misericordia Honra y honor son del Señor Yo solo soy instrumento que le alabo Con mi voz Música Mi Señor es el Dios de los cielos Dueño del universo Dios de todos los dioses Y Señor de los señores Él es el que formó al ser humano Para honra de su honor Porque para siempre es tu misericordia Honra y honor son del Señor Honra y honor son del Señor Yo solo soy instrumento que le alabo con mi voz Porque para siempre es tu misericordia Porque para siempre es tu misericordia Honra y honor son del Señor Yo solo soy instrumento que le alabo con mi voz Música Gracias por ver el video.